Mi corazón cree en la libertad, con el alma la defenderé Del todo, del nada, del siempre, el jamás, yo la vida la entiendo así Amor, sabes que partiré para encontrarme contigo Y que si me pierdo lo haré por ti En mi horizonte, ninguna ciudad, solo nubes de polvo hay Aunque haya solo un desierto ante mí, hasta ti yo caminaré Si cae la lluvia, pues yo escucharé sus palabras Llega el momento de irse y me voy Sin saber qué aventuras me esperarán, sin clemencia ninguna piedad Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá Sin que importe el miedo a lo vivido, de una sombra en el alma ya De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá Llegaré al fin del mundo si allí estás, mundo perdido me voy Con la locura me puedo encontrar, persiguiendo mi sueño pero Es mi revolver para disparar, a las nubes que pasen hoy Y aunque no sea americano, donde me llegue el camino, es hora de irse y me voy Sin saber qué aventuras me esperarán, sin clemencia ninguna piedad Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá Sin que importe el miedo a lo vivido, de una sombra en el alma ya De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá De los ruidos de fondo me salvará, llegaré al fin del mundo si allí estás Hasta Dios lo quiere, y tú sabes bien que es así Es el amor que mueve, el sol, las estrellas que ves desde aquí Sin saber qué aventuras me esperarán, sin perdón, sin ninguna edad Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá Y no tengo tan miedo de haber vivido, yo defiendo a mi alma De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá Llegaré al fin del mundo si allí estás, mundo lejano me voy Goodbye, goodbye ¡Gracias! 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 Esta vista de aquí surge bellísima, estrellas que al cielo se van, cuántas luces hay. Ecos de una aleluya que no se apaga jamás, es un día especial, navidad desde siempre es así. Dime por qué, todo brilla y la paz una vez, muy feliz navidad y no sé, qué sentido decirlo si no es, cómo amarse. Tantos sueños de la humanidad que se esfuman cualquier día de feliz navidad. Si tú quieres que sea verdad, que sea verdad. La nieve que cae aquí, la siento cándida. Por su silencio quizá pienso en guerras, en tierras que no serán liberadas nunca jamás. Este día especial duele igual si tregua no hay. Dime por qué, todo brilla y la paz no la ves, muy feliz navidad digo y sé, que una frase forma no hay deseo. Un deseo que tiene valor porque puede nacer si tú quieres en el corazón, el corazón. Estrella, cometa serás. Estrella, cometa serás. Estrella purísima, si de lo alto del cielo un buen día nos llega la paz. Dime por qué, tanta luz y la paz no la ves, un feliz navidad puede ser, dos palabras vacías tal vez. Por usuales, crecerán enormes árboles, cuando acabe ya esta locura y será navidad. Y por cierto, nos cambiarán, nos cambiarán, nos cambiarán. Por ti he creído en la palabra siempre. Por ti, la comprendo, la sé decir, por ti he aprendido cómo reír y a vivir sencillamente sin comprender. Y ahora cerraré los ojos, veré cómo serás, porque el tiempo pasa rápido, verás. Dime otras veinte años, tú no te fijas en mí, que pasas delante. Te veo tras veinte años, que escuchas música nueva, te mueves, te evades del mundo. Te veo tras veinte años, vendrá una noche en verano, preciosa y perfecta, tendrás veinte años. Tendrás veinte años. Tendrás veinte años. Tendrás veinte años. Y ahora cerraré los ojos, veré cómo serás, que la vida no pasa rápido, verás. Tendrás veinte años. Tendrás veinte años. Tendrás veinte años. Tendrás veinte años, tú no te fijas en mí, que pasas delante. Tendrás veinte años. Tendrás veinte años. Tendrás veinte años, que escuchas música fuerte, que bailas, que salvas del mundo. Tendrás veinte años, vendrá una noche en verano, preciosa y perfecta. Tendrás veinte años. Tendrás veinte años, tendrás veinte años. Sí, 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 sí. ¡Gracias!